¡Hola! ¿Qué tal mis queridos esmeratóxicos? Bienvenidos a SMTV Show Tours. En esta ocasión estamos en un lugar muy especial acá en Tonalá, Jalisco, que es el Cerro de la Reina. Y aquí yo tengo una leyenda personal, porque como a los 18 años, un hombre se atrevió a darme mi primer beso. Más adelante se los voy a platicar, pero bueno, quiero agradecer porque en esta ocasión me trae el Super Mega Goribaldés, que está por allá explorando. Y hoy no vino el Wikiflaco, me abandonó, pero tengo al Super Mega Extreme, me vale madre los brincos y las alturas, el Super Jumper que está atrás, ese mero, los dedillos que acababa de ver, ese es el Jumper. Entonces, bueno, estamos aquí en el famoso Cerro de la Reina, que todo el mundo lo ubica en Guadalajara. Es uno de los parques, se puede decir parques panorámicos, este, que casi no tiene en Guadalajara. Este es como el primero y el más exclusivo, así que quiero que vengan para acá en este lado. Y el Super Mega Jumper les va a tomar, miren nada más, qué hermosa vista. El Cerro de la Reina es un lugar de tradiciones, leyendas e historia, ideal para la meditación y la observación, ya que está considerado como un observatorio y parque natural desde el cual se aprecia un hermoso panorama de los cuatro puntos cardinales. Así que en lo más alto de las calles de Tonalá, en Cigualpilli para ser exactos, se encuentra este inmenso mirador que fusiona lo verde de sus áreas con la extensa vista de la zona metropolitana. Esto es el Cerro de la Reina. En las noches todo tiene una historia porque ya aquí el romanticismo se convierte, esto en un lugar de deportes o un lugar para venir con la familia, se convierte en un lugar para que se venga aquí con su dama, con su hembro, a abrazarse, a besarse, pero la mala noticia es que ya no los dejan quedarse tan tarde porque como ha crecido tanto la delincuencia, pues hay que cuidarlos. Así que bueno, vamos a dar una caminata junto con el super jump. El Cerro de la Reina, además de ser reconocido por su belleza, este sitio natural es todo un símbolo para los tonaltecas, pues la cima era utilizada para que tribus antiguas pudieran visibilizar todos los puntos del municipio según sus historiadores. Bueno, pues realmente no saben cómo estoy disfrutando de esta tarde muy calurosa, de hecho está haciendo mucho calor, pero bueno, más calor les va a dar lo que les voy a platicar porque bueno, cuando yo me dieron mi primer beso, justamente aquí, sí me acuerdo muy bien, Humberto, no creas que no, aquí fue donde detuvo su shadow en aquel entonces, no existían estas letras grandes que se llaman tonalá, yo creo que estas letras han de tener alrededor de unos 18, 19 años porque no estaban antes, creo yo que le da una vista bonita, representa lo que es tonalá, pero sí le quitó como la vista increíble que en las noches aquí había con el romanticismo hermoso, pero bueno, quería hacer mención de que estas letras no estaban aquí toda la vida, no lo crean, apenas tienen, les digo, alrededor de 18, 20 años a lo mejor. Y también otra cosa, normalmente este cerro tiene unos jardines preciosos, pero nada malo se encuentra cuando estamos en tiempos de lluvia, en tiempos de calor como es ahorita, pues realmente está todo seco, pero aún así no sabe lo rico que es estar en un lugar que aunque estamos en medio de la ciudad, en tonalá, bueno, se respira el aire fresco, no se escucha ni tanto ruido de los automóviles, de los camiones y realmente usted puede venir aquí a tomarse una tarde muy relajante con su familia, con sus hijos, y por qué no también venirse aquí con su familia, de hecho en la capilla donde ahorita los voy a llevar, también ofrecen misas, puede venir a los 15 años, a la boda y apartar también sus fechas con mucha anticipación porque ahorita estamos aquí en fin de semana y no saben, no paran las misas, pero bueno, también hay una leyenda que les quiero platicar, me voy a levantar, vámonos Jumper. Hay muchas leyendas, a ver si no se nos aparece esto en la noche, Jumper, yo no sé. Hola qué tal, con mucho respeto. Bueno, dicen que aquí los guardias de seguridad, yo no sé si sea cierto, no sé si sea verdad, lo dicen que en la noche cuando aquí ya sacan a toda la gente alrededor, que es alrededor de las 10, 10 y media más tarde a las 11, el guardia de seguridad cuando está haciendo sus rondines viene aquí y a veces él no está aquí, él no está aquí y pues dice el guardia que tiene que salir a caminar porque creen que lo pueden haber robado, aunque no se puede porque realmente está muy pesado, está muy pegado a lo que es el suelo y pues hace sus rondines y dice que ve como sombras entre la capilla, entre los parques, también abajo y ya cuando vuelve a regresar aquí, está nuevamente parado aquí y a veces de forma diferente. Mito, realidad, leyenda, yo no lo sé, debería de quedarme aquí en la noche para ver si es cierto, pero la verdad no, aunque ahorita viéndole la cara, a ver Jumper, ven, ven en los ojos, se ven como si alguien fuera, estuviera ahí disfrazado, los ojos se ven muy reales Jumper, ¿no crees? Ok, 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 pero para no asustarnos tengo que platicarles de los Tastuanes, que son las piezas fundamentales cuando se habla de la cultura de Jalisco, principalmente del municipio de Tonalá. Así que si usted viene al Cerro de la Reina en cierta época, quizás se encuentre con la danza de los Tastuanes, que hacen un festival único, ya que esta danza se origina en la época de la colonia y tiene como significado el triunfo de los indígenas chimahuacanos sobre Santiago, que es el que representaba a los conquistadores. Esa es la leyenda que se cuenta. Amigo, yo nada más vengo a hablar bien de ti, no me vayas a hacer nada, no se me voy a aparecer, pero bueno, vamos con más que más porque ya no quiero hablar más de esto. Bueno, pues yo estoy muy cómoda aquí, pobrecito del Jumper, porque él tiene que estar entre las piedras ahí para tener estas tomas preciosas, síganlo en sus redes sociales, pero bueno, les tengo que platicar algo muy triste. A veces no me gustan las cosas que suceden en los lugares así como estos, que son lugares que realmente deberían de cuidar, el gobierno de Tonalá debería de cuidar, porque sí está algo descuidado. Yo cuando les estaba platicando acerca de mi primer beso, estas se pueden decir como palapas, gente Jumper, no te vayas a caer. Estaban totalmente nuevas y hoy están muy, pero muy mal cuidadas. Y esto, bueno, podemos echarle la culpa a la gente, pero realmente no, porque no está sucio, no se ve basura tirada. Más bien, está muy descuidado. Ya lo que es esta parte de aquí, está despintado, está feo, está sucio. Y yo creo que cuando hace 20, 25 años, pues realmente estaban nuevos. Los disfrutabas porque vienes aquí con tu familia. A veces vienes a echar una canazada, un lonchecito, a jugar baraja, cartas. Y está realmente muy descuidado. Todas este tipo de como palapas artificiales están descuidadas. Es muy triste. Las bancas pues aguantan porque son de material de piedra. Si fueran de madera o algo así, creo que ya ni siquiera te pudieras sentar. Entonces realmente es muy triste porque usted podría venir aquí a gusto, a poner sus pompitas en estas banquitas y ver esta hermosa vista. Me encanta la vista. Todo aquel que decía llegar hasta la cima deberá de subir cientos de escalones. Ya arriba los visitantes aprovechan para tomarse unos minutos de relajación. También este lugar es utilizado para hacer ejercicio. Bueno pues como les decía, esta parte tampoco existía cuando yo venía hace 20 años. De hecho aquí ya se terminaba. Esta ya era como parte del precipicio que había. Porque había una bardita donde está el mirador y ya esto ya no había nada. Pero ahorita ya es como un mini parque. Me gusta. Y como a mí me encanta sentirme niña, ¿por qué no? Siempre es momento de jugar, hacer niña otra vez. A mí me encanta. Miren ¿qué hay que beber? Tengo años que me libero. Me estáis en Luchay. Me muevo a caerme. Me gusta el chicas, sin tren Pueve un cierre. ¿tiene aquí? Bueno, realmente el Jomper me acaba de decir que hay otro lugar más bonito aquí mismo en el Cerro de la Reina. Ya la gente se está empezando a retirar, creo que ya las mesas terminaron. Pero antes de llegar a la capilla vamos a ir a ver el lugar que el Jomper ha prometido que está muy bonito. Vamos a ver si es cierto. Se le llama Cerro de la Reina debido a que la Reina Sigualpilli tenía su adoratorio en este lugar, en el que actualmente se encuentra un monumento dedicado a la antigua patrona de los tonaltecas, una capilla de piedra de la Virgen de Guadalupe y una gran explanada cívica en donde se erige una asta bandera de 42 metros de altura. Así que después de esperar unas cinco misas que se realizan en esta famosa capilla, yo ya estaba preparada para conocerla. Por favor, señor, desde acá es muy triste, en verdad, les quiero presentar a esta compañerita. Ella también tiene un canal de YouTube, Memorias, Momentos y Memorias GDL. Búsquenla en YouTube y bueno, nosotros estábamos esperando a que terminaran todas las 1800 bodas que hubo para venir a entrar. Y amiga, ¿qué pasó? Cerraron precisamente en ese momento. ¡No! ¡Abra, por favor! Esta es la famosa capilla. A ver amiga, ¿tú qué sabes de esta capilla? Vamos a sacar información a la amiga. Pues, es que sepa, terminaron de construirla como por ahí en 1970. ¿1970? Ajá. Ok. Está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ajá. Y se supone que aquí era el centro ceremonial donde habitaba la reina Cihuatilla. Ok. Era su, pues sí, su centro ceremonial. Ajá. Y aquí ella habitaba, aquí, ellos, este, ellos, desde aquí se miraba toda la vista, entonces ellos podían vigilar para que nadie llegara a atacarles de sorpresa y se supone que por eso se instalaron aquí, en este cerro. Ajá, entonces, ahí está su escalera. Es que ahí está su escalera, a ver John, si puedes enfocar allá también, hay unas escaleras ahí, que también es la entrada directa hacia la capilla. Entonces, ella estaba como cuidando y protegiendo aquí. Ajá, ellos habitaban aquí. Y ellos, este, vigilaban a que nadie les llegara a invadir y acudir a su espacio que era chistente, ¿verdad? Vamos a ver qué más podemos ver. A mi capilla no nos tocó ver la capilla. Ay, no. Esa capilla fue edificada con piedra de castilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en el año 1970 y terminada en el año 1974 en su totalidad. Así que usted, al venir a esta villa alfarera de Tonalá, es inaludible visitar el Cerro de la Reina, ya que es un lugar de tradiciones, leyendas e historia e ideal para la meditación y la observación. Aprovechar el que ya está famoso en redes sociales en YouTube. Me va a platicar, ¿ya saben ustedes de esa piedra, amigos? No. Vamos a que nos platique gorifal de esta piedra. Así es, la famosa piedra de la campana. Esta es la piedra de la campana. Supuestamente esta es la piedra de la campana. A ver, ¿supuestamente? ¿Por qué supuestamente? Porque por ahí hay unas cosas medias chuecas que ya ves que ni se dan aquí. No, no, no. Resulta que esta piedra, bueno, lo que era esta piedra, si le pegabas tú con otra piedra, emanaba un sonido como de una campana. Ok. Pero resulta que un político, no vamos a decir quién, se llevó la original y dejó esta copia. No es cierto. Entonces ya, pues. Entonces ya no suena como campana, ¿eh? No. Curiosamente hay una piedra aquí. Vamos a ver. Y debería de sonar como campana. Debería de sonar. Y entonces la dejaron aquí entonces como para qué, para engañarnos o para seguir como la tradición de esa piedra que había. Así es. Oye, pero me dicen que hay otra piedra que es el camino al inframundo. Esa es la piedra encantada. ¿Y dónde está? Esa está allá atrás. Vamos allá atrás. Vamos. El nombre que se le dio al cerro tiene su origen en la venerada reina. No obstante, también hay registros históricos que señalan que antiguamente era conocido como el Cerro de Citepec o de Tonalá. Hay un mirador algo. ¿Un qué? Un mirador donde hay como un tipo escenario. Ah, ¿qué decías tú? ¿Cómo se llama? Como un tipo rotonda. Como una rotonda. Ajá, sí. ¿Y podemos bajar? Sí. ¿Ahorita? Sí, está bien suave. Ah, bueno, yo fuiste ahí. A mí me gusta mucho por la vista. Ay, ahorita vamos. Sí, se ve en una caja de la camina. Bueno, esta es la parte atrás de la capilla. Que no nos dejaron entrar. Mira qué bonita. ¿Dónde está esa piedra encantada, Gori? Ya me la robaron. Va a estar acá. Ya me la robaron. Va a estar acá. No es donde está. Como... Si no está aquí, está ya de seguro. La piedra que va al inframundo, no la han robado también. Yo sabía que la delincuencia estaba fuerte. No, nada. Pero para robarse la piedra. Pero no pensé que tanto. Por fin yo sabía que Gori Paldés, por eso él es todo famoso en YouTube. Perdón. ¿Dónde está? Aquí, aquí abajito. Bueno. Y ahí está la leyenda. A ver, ya. Por fin Gori encontró la piedra que dicen que va camino al inframundo. No te vayas a caer. No te quiero que te vayas a caer. Ya traía el encendedor bien puesto. Esta es la piedra. Esta es la piedra y esta es la leyenda. Esta leyenda tiene de protagonista un hombre de la población de Coyula que tuvo que ir a Tonalá para cortar camino a medianoche en busca de velas, ya que su mamá acababa de fallecer. En el camino encontró una gallina seguida por sus pollitos. La gallina lo condujo hasta una piedra, la cual dejaba ver la entrada a una cueva. En el fondo de la cueva había otro mundo similar al que vivió Cigualpillí y su gente. Al fondo se podía apreciar el tesoro de la reina. El hombre maravillado se entretuvo en aquel mundo que su imaginación nunca pudo reproducir. Al salir de ese mundo, dicen que lo que para él fue unos minutos para su gente fue un año desde que salió a buscar, mientras que algunos cuentan que la gallina la acompaña en los 12 pollitos, uno por cada mes y que solo hace su aparición los jueves santos a las 12 de la noche. Oigan, estoy súper sorprendida porque mi amiga me dice, te voy a llevar a un lugar especial a conocer. Ella, en verdad, tienen que seguirle en su canal. Y veo una cancha enorme y me dice que no es la única, acá hay varias. ¿Cómo que hay varias? Sí, de hecho aquí hay estas, allá hay otra y hasta abajo hay varias. Y está muy padre, para allá hay un escenario. ¿Es donde vas a llevar al escenario? Ajá. Vamos a ir a un escenario, imagínese aquí mismo en el cerro de la reina. Tiene que venirse temprano, esto no lo haga de noche, puede ser peligroso. Así que yo no tenía el gusto de conocer a esta señorita, pero me dio en adelante. Me la voy a llevar a todos lados para que me llegue. Vamos a conocer ese, ¿qué es? ¿Teatro dices? ¿Eh? ¿Es un teatro? Ajá, mira, ya voltea. Oye, pero parece como una de carreras. Ajá. Está muy curioso, ahorita vas a ver. De hecho se quedó agua estancada y porque no le hicieron desagua. Ajá. Ahí está una alberca. Pero si las lluvias fueron el año pasado. ¿Sí? ¿Se quedó agua? Ajá, se queda el agua ahí y es como una alberca. Genial. Está muy... Voy a ir al gimnasio, voy a aprovechar. Mira. Sí. Hasta te vas a sorprender también de la vista. Tan padre. Mira. ¡Wow! No, mira, y de hecho ya se descubrió. Porque hasta hace poco había agua y siempre que llueve aquí se llena. Se llena de agua. Ajá. Y dices que aquí hacían como espectáculos o algo así. Sí, está diseñado para eso supuestamente. Está muy desaprovechado realmente. No sé si ahorita por la pandemia o todo lo que sucedió lo tienen así. Pero bueno, para las personas que viven aquí cerquita y vienen aquí a pasar la tarde con la familia a hacer ejercicio. Vemos también que ya lo agarraron como pista para correr. Y está muy bien porque imagínate esta vista maravillosa. Ahorita ya está atardeciendo en la noche de ser increíble. Sí, bastante. Pues vamos a bajar. Yo voy a ver. Sí. Les voy a compartir un poco de lo que encontré en internet acerca de un plan ambicioso que tenía el exalcalde Jorge Arana. Ya que él quería hacer la inversión de un centro internacional de artesanías denominado Yolcán. Que costaría 400 millones de pesos aquí en el Cerro de la Reina. También quería hacer la construcción de un teleférico que iría al Cerro de la Reina hasta el centro de Tonalá con una inversión de 160 millones de pesos. De acuerdo con declaraciones de Jorge Arana, la edificación de ese centro cultural incluía el desarrollo de un complejo temático. Era un proyecto que se edificaría en 8 hectáreas, de las cuales 7 serían áreas verdes, áreas de encuentro y áreas de gastronomía. Así como el auditorio en el que estamos en este momento. Pues Jorge Arana decía que el cerro era solamente un lugar de bandidos y malvivientes. Pero que era mentira que se utilizaba para actividades recreativas. Pero en fin, los tonaltecas no quisieron este llamado centro cultural y juntaron firmas. Y así por eso quedó abandonado este proyecto del señor Jorge Arana. Bueno, pues estamos a punto de que ya se va a meter el sol. Pero bueno, aquí mis amigos me decían, ¿tienes que conocer este que es como nacimiento? Ajá, es un... A ver, vamos a ir. Vente, Jumper. Como que es el nacimiento y estos son los ángeles. A ver, mira Jumper, si quieres tomar. Porque sí está medio escalofriante esto, ¿eh? Yo creo que en la noche esto se ha de ver sin... Ay, miras que excusa. ¿Sabes qué siento yo de pronto? Que es como un parque de diversiones abandonado. Sí. A ver. Sí, la apariencia. Sí, sí. Además, como ya está atardeciendo, ya está puro de anoche, ¿ves? Sí. Guau, pero están enormes. Y estos son como los güeyes. Y este es el niño Dios. Imagínate que es el niño. Y entonces es María. José, puede ser José. Ajá. María. Los güeyes. Sí, sí son güeyes, ¿no? Y el niño Dios, mira. A que esto no sabían, ¿verdad? No sabían que había esto en el suelo de la reina. Por eso tienen que ir a Momentos y Memorias GDL. Aquí está el niñito Dios. Y qué triste que esté totalmente... Sí, te falta para vándalos. Pues sí, para vándalos. Pero realmente está súper bonito y me imagino que... Es yeso. Guau. Mira, y acá andas en los ángeles, ¿no? ¿Sabes qué? Me imagino que son los reyes magos porque te fijas son tres. Y traen corona. Ahí están los reyes magos, mira. Sí, ahí está todo el nacimiento completo. Sí. Sí, son los tres reyes magos. Merchor, Gaspar y Baltasar. Ok, ok, ok. Vamos a volver con el personaje del expresidente Jorge Arana, quien con la finalidad de potenciar los atractivos turísticos del municipio, él anunció en el 2015 que se iniciaría la construcción de un nacimiento monumental en el parque ecológico que está justo debajo del Cerro de la Reina y que podría obtener el récord Guinness al alcanzar una altura de 22 metros. ¿No? Esto es lo más sorprendente en verdad. No pensé que fuera a encontrar en el Cerro de la Reina. Y para que les dé más coraje, esta pequeña inversión costó alrededor de 8 millones de pesos y fue elaborado con materiales de barro, fibra de vidrio, papel y alambrón. Las piezas más altas como el ángel y Jesús medirían alrededor de 22 metros y eso sería lo que causaría más sensación. Hoy está totalmente abandonado y en ruinas y nadie, nadie, recordamos el nacimiento gigante. ¿Habrán obtenido su récord Guinness? Ok. Está más chiquito que el otro, pero es un escenario. Y mira qué pintura tan bonita. ¡Wow! Esto lo descubrimos gracias a Eli, que fue quien lo descubrió. ¡Eh! ¡Fansarres a Eli! Sí, mira, está muy curioso. Pues esto es una curiosidad, digamos, de aquí. ¿Del cerro? De la reina, que la verdad yo desconocía. Yo nada más conocía lo que era el mirador, lo que era obviamente la capilla y bueno, ni siquiera pude conocer la capilla por dentro, pero bueno, la verdad no pensé que fuera a encontrar esto, así que te agradezco mucho. Fíjate cómo ni planeamos ni nada esto y quedó muy padre. ¿Te gustó, Jumper? Sí, me agradó bastante el recorrido. Por algo nos tocaba estar esta tarde encantadora aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Eli, te quiero agradecer mucho. Ahorita también no vamos a despedir el video, pero le quiero agradecer a ella porque ellos van a seguir grabando. Agradecerle a Eli y también agradecerle a tu señor marido. Ok, entonces ya saben, redes sociales, búsquenla con el mismo nombre. Sobre todo en YouTube, vaya, suscríbase a su canal, suscríbase, dele mucho amor en sus videos y ayudemos a que crezcan más influencers, más youtubers y resto. Pues vamos a ver qué más encontramos. ¿Aquí va? Muy bien. Pues vaya. En resumen, para entender un poco más del contexto de lo que pasa en el área natural del Cerro Cerro de la Reina y de quienes defienden este espacio natural, recapitulamos lo que ha ocurrido. Desde hace siete años, los y las integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina han sumado esfuerzos para crear campañas de reforestación en esta área natural perteneciente al municipio de Tornala, Jalisco, además de que han fomentado su uso para actividades culturales. Y a pesar de las amenazas de muerte de parte del gobierno, los integrantes del colectivo organizaban en estos escenarios shows de teatro, shows de títeres, el papalote, festivales musicales y campamentos al aire libre. Esperemos vuelva a regresar a la normalidad. Bueno, pues mis queridos esmeraldos, chicos, voy a aprovechar en este preciso momento para retirarme. No antes, obviamente les voy a pasar las tomas ya de anocheciendo aquí en el Cerro de la Reina y agradecerles infinitamente por todo su amor, por toda su ayuda. Gracias porque mi canal va creciendo poco a poquito, lentamente, pero mi bebé va creciendo. Ya me cansé, pero quiero agradecer a Gori Valdez y a Momentos y Memorias GDL, a nuestros amigos también, para que los dieran en sus redes sociales y también a nuestro querido, súper, me vale madre las alturas, Jumper, que está aquí conmigo de camarón. Todo por hoy, espero que les guste, regálenme mucho amor con su pulgar hacia arriba y si no les gusta, pues también regálenme mucho amor. ¡Nos quiero! ¡Brrrrr, bye! ¡Brrrrr, bye! ¡Brrr, bye! ¡Brrrrr, bye! Gracias por ver el video.